Música Celebra la boda de tus sueños en un entorno único Cásate en el Matarraña Finca La Noguera, Posada Guadalupe, en Monroyo Pues lo vimos al principio de las fiestas en el programa Y dijimos que podíamos bajar a comer con los amigos, hacer la paella allá abajo Y digo, oye, pues ya que bajamos, pues vamos a apuntarnos Y bueno, así ha sido No, no hemos innovado porque teníamos miedo de que nos saliese mal Entonces pues hemos hecho lo típico, una paella de carne Pues sofrito, pimiento, cebolla, un poco de verdura Y luego costilla y pollo Y arroz y a cocer Yo he hecho la tradicional de Valencia, la paella valenciana Bueno, tradicional, tradicional no Porque la tradicional es de pollo y conejo Yo solo le he echado pollo Música 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 Utilicen productos de la tierra Productos locales que se le ocurren Gente que haga caldos en su casa El arroz que lo utilicen de aquí, de la tierra Las verduras Eso se valorará más el año que viene Este año ha sido el primer año Toma de contacto El año que viene esto tiene que estar lleno de gente, seguro Música La clave de esa paella ha sido el majao Que al final le ha subido un poquito el punto de sabor Y luego el punto del arroz le ha quedado bastante bueno La carne le ha quedado tierna Ha jugado un poquito también lo que decimos con el toque de romero Le ha diferenciado un poquito el resto Sí que también le podríamos sacar algún Pero pues a lo mejor no es de los caldos Todas estas cositas que hay que mirar un pelín Pero bueno, para el año que viene creo que todos han tomado nota Y vendrán con el caldo casero Vendrán un poquito más Y con producto más de cercanía Es lo que decimos Música Pero vamos, en general Yo creo que la competencia ha sido muy sana Ha sido divertido Han disfrutado La mayoría creo que están contentos del trabajo que han hecho Y hay que valorarlo y aplaudirles a todos por estar aquí Música Es el primer año que venimos aquí Hacemos siempre en la peña una paella El último día Es típico en el cañizo el último día las paellas Lo que pasa es que nunca bajamos a comer aquí Y este año pues bueno Nos hemos decidido presentarnos Y mira, sonó la campana Pues a ver, yo en casa Mi madre siempre El conejico, fritico Costilla y pollico Pero el higadico del conejo Majao con ajicos Y romeo y tomillo Y ya todo mezcladico Con un buen sofrito de pimiento y ajico Y ya está Y cariño Y poco más La paella, aparte de cariño Que tenía, como todas Tenía, lo ha hecho con carne Un poco el conejo Le ha echado mucho romero Que se notaba muchísimo Y luego ha hecho una cosa muy rica Que no se suele hacer en las paellas Yo por lo menos para los guisos lo hago Ha hecho un bajado con el hígado El conejo y demás Ha hecho un bajado y la ha añadido al final La verdad es que le ha dado un toque rico Rico, está muy sabrosa Bueno, es lo suyo Que intentar utilizar Los productos de kilómetro cero Pero bueno, tampoco les vamos a poner un negativo Porque no los utilicen Entendemos que cada uno Tiene y está acostumbrado A utilizar una serie de productos Y bueno, desde Por nuestra parte lo respetamos Máximo respeto absoluto a eso Bueno, balance siempre positivo Porque ya sabemos que era el primer año Que se hacía después de mucho tiempo Que no se hacía Y lo principal es que el tema se conozca Y que la gente otra vez Pues ya que se están haciendo sus paellas Pues en vez de hacer eso allá abajo Pues se la gana aquí Y de paso Pues si pueden ganarse un premio Pues mejor que mejor ¿No? Positivo, muy positivo Es el primer año después De casi Creo que más de 10 años Nosotros al año que viene Volveremos a patrocinar el concurso Y nada, pues eso Animar a todos los alcañizanos Para que vuelvan al año que viene A participar Un sábado de fiestas Que es un momento tan central En cuanto a gente En la Plaza de España Tuvimos serios problemas Con técnicos Y con el tributo a Mecano Eso es lo que se me queda Como una espina lavada Y que a más me duele Porque haces todo lo posible Y programas con todo el mimo Y el cariño del mundo Para que salgan las cosas bien Y luego a veces pasa esto ¿No? Todo no puede salir bien Este año ha pasado así Y es lo único que se me queda Pues eso La única espina Que se me queda ahí clavada Cuando nos sentemos en una mesa Haremos una valoración de todo Junto con el resto de miembros de comisión Nos juntaremos con las peñas Con las asociaciones con Reina Igual que hicimos el año pasado Para también tomar nota De sus pareceres Sobre las fiestas Celebra la boda de tus sueños En un entorno único Cásate en el Matarraña Finca La Noguera Posada Guadalupe En buen rollo